Alrededor de 150 familias que vivían en el área de las Torres Zona 7 desalojaron el terreno sin necesidad de recurrir a la violencia luego de que un juez ordenara que debían abandonarlo porque estaban en un sector privado. Previamente un contingente de mil elementos de la Policía Nacional Civil se encontraba a la espera de la orden para desalojar a sus ocupantes a la fuerza aunque dicha acción no fue necesaria. Hace 15 días un juez acompañado de agentes de la PNC llegó al lugar para efectuar el desalojo pero encontró oposición de parte de los vecinos quienes se enfrentaron con palos y piedras a las fuerzas de seguridad. Luego de una mesa de diálogo a los ocupantes se les otorgó 15 días para que desocuparan el sector. Las familias se instalaron en el lugar desde hace un año y medio y algunos ya contaban con casas formales y conexión de energía eléctrica a pesar de que fue declarado como inhabitable por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos acompañaron el desalojo para evitar algún abuso de las fuerzas de seguridad.